... Arrancando con el primer bloque, al cual invitamos al ingeniero Alfredo Cirilo. Alfredo Cirilo es ingeniero agrónomo de la Facultad Agraria de la Universidad de Nuevos Aires, mágister de ciencia en producción vegetal, doctor de ciencias agrarias, especialidad en ecofisiología de cultivo y el lugar donde hoy trabajas en el INTA de Pergamino. El título de la presentación de Alfredo es estrategia de manejo para maximizar las expectativas de rendimientos. Muchas gracias, buen día a todos. Muchas gracias a la empresada don Mario por la invitación, siempre es un placer poder participar en este tipo de jornadas. Bueno, vamos a hablar, no sé si se ve el punto rojo, sí, poquito. Algunas estrategias de manejo o una clave como estrategia de manejo para mejorar los rindes, que es usar criterios de fisiología o de ecofisiología para manejar el cultivo, ¿sí? Primero, brevemente, el escenario que enfrenta el maíz, muy rápido. Hay un crecimiento demográfico, seremos 9 mil millones en el año 2050, tienen que comer, la demanda de alimentos será mayor, y no solamente en cantidad, sino en calidad. Hay alertas de degradación ambiental, hay incertidumbres por el cambio climático, y para el maíz, nuevas demandas. El tema de biocombustibles en los tiempos corrientes implica una presión mayor sobre la producción de maíz. Y otros usos biomateriales que pueden tener un desarrollo importante en el futuro, o sea que hay que producir maíz. O sea, hay mayor presión sobre los sistemas, debemos preservar el ambiente, y producir más. Es realmente un interesante desafío para el maíz. Y esa mayor producción la podemos lograr poniendo más superficie destinada a maíz de la que actualmente está en cultivo, en nuestra zona es complicado, lo sabemos todos, por las relaciones de precios. O incorporar nuevas tierras, que generalmente son las que no estaban en cultivo hasta ahora, y por lo tanto eran menos aptas, lo que genera un escenario menos propicio para el maíz. Y, perdón, o intensificar la producción poniendo dos o más cultivos por año, el típico, cultivos de invierno, trigo, soja de segunda, pero el maíz puede participar como trigo, maíz de segunda, o maíz corto, soja de segunda, o sea, alternativas de, que obviamente hay que desarrollar y ajustar, pero hacer más cultivos por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Esa mayor producción también la podemos atender mejorando los rindes. Y hay dos caminos. Un camino es aumentar el potencial del rinde y su estabilidad, que obviamente esto es tarea de los mejoradores, y el esfuerzo que han hecho los últimos 30 o 40 años realmente es notable en maíz. Y la otra es reducir las brechas. Y acá sí podemos empezar a influir con nuestras decisiones de manejo entre lo que podríamos lograr y lo que estamos logrando, ¿sí? O sea, mejorando los recursos que están disponibles. Y en este último punto lo que vamos a tratar, aplicar bases fisiológicas para poder reducir esas brechas. No es indicarles cómo hacer maíz, sino darles elementos para poder interpretar cómo el cultivo responde ante las decisiones de manejo y ir ajustándolas en consecuencia para mejorar el aprovechamiento de recursos y reducir esas brechas. Entonces, la propuesta es la ecofisiología como herramienta, conociendo los procesos o mecanismos que llevan al cultivo a generar rendimiento que finalmente nos estamos llevando al final del cultivo, ¿sí? Eso nos permite hacer una adecuada sintonía entre lo que adquiere el cultivo y lo que el ambiente está ofreciendo. Y nos orienta, la ecofisiología, a elegir el manejo más conveniente. De eso vamos a hablar hoy. Pero también, ya no es nuestra tarea ahora, orienta al mejorador hacia la obtención de aquellos cultivares más eficientes, más productivos, más estables. Bueno, unos pocos conceptos fisiológicos o ecofisiológicos. Lo de eco significa que es no solo la fisiología de la planta en sí misma, sino la fisiología de la planta respondiendo en el ambiente en que le toca estar creciendo y produciendo. Entonces, ¿cómo va definiendo el rendimiento un maíz? Primero, ¿a qué llamamos, cuando llamamos rendimiento potencial, lograble, alcanzable o logrado? El potencial, cuando hablemos de potencial, es aquel que queda definido por los recursos sin ningún tipo de limitación ambiental. Esto es la luz radiante que está llegando, que es el motor para la fotosíntesis. El dióxido de carbono, que es el insumo para crecer a través de la fotosíntesis. La energía solar se transforma en energía de unión de las moléculas de carbono para formar la estructura y moléculas de funcionamiento del cultivo. O sea, luz y dióxido de carbono es lo propio de la fotosíntesis de cualquier planta verde. Y obviamente la temperatura que está gobernando las distintas funciones del cultivo según cómo lo sembremos momento y demás, localidad. Y obviamente el potencial que está propio en la semilla, el que nuestros mejoradores nos brindan, o las empresas nos brindan con la semilla. O sea, depende del hibrio, de la fecha de siembra, qué arreglo espacial. En el arreglo espacial estamos diciendo cuántas plantas pongo y con qué disposición en el espacio la estoy poniendo. Surcos anchos, surco angosto, doble surco, surcos apareados, lo que fuera. Esto es el potencial. Pero cuando empiezan a jugar las limitaciones, fundamentalmente agua, y limitaciones de nutrientes que no corregimos en tiempo o en forma, son factores que limitan la expresión de ese potencial. Y podemos intervenir con medidas de aumento y reducir esta brecha entre las 10 y 15 toneladas que estarían jugando entre lo potencial y lo alcanzable, a través de decisiones de fertilización y si pudiéramos de riego y obviamente de manejo para mejorar el uso del agua que está disponible. Siempre escasa en condiciones de secado. Y cuando hablamos de rendimiento alcanzable, ya no son ni 15 ni 10, son 7 toneladas o menos, empiezan a jugar los factores de reducción, de ese rendimiento alcanzable. Las malezas no controladas, las enfermedades que inciden, plagas, cataclismos climáticos como granizo, viento y demás. Y las medidas de control, obviamente, son aquellas medidas de protección. Adecuado uso de herbicidas, adecuado uso de fungicidas y demás. Hoy vamos a hablar de estos dos primeros. No vamos a hablar del logrado porque lo tomarán más adelante los siguientes expositores. Y básicamente hablaremos de potencial y algunas cuestiones de limitantes que tienen que ver con agua, ya que lo de nutrientes también quedará en manos del siguiente, de nuestro colega. Bueno, este es el panorama, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de rendimiento potencial alcanzable o logrado? En la planta de maíz, cualquier planta, hay dos procesos que ocurren simultáneamente, interdependientes, ¿sí? Como es el desarrollo y el crecimiento. El desarrollo que es, son los cambios que ocurren en el cultivo desde que lo sembramos como semilla hasta que termina una planta madura a cosecha. Emergencia es un evento, ¿sí? Floración es otro evento y entre eventos ocurren las fases fenológicas, ¿sí? O sea, ¿cuánto dura el ciclo del cultivo y cada una de las fases que lo compone? El ambiente está gobernando esa duración a través de temperatura y fotoperíodo. Fundamentalmente temperatura. No tanto fotoperíodo como si lo es en soja importante. Pero en maíz, fundamentalmente temperatura. Temperaturas más cálidas, más rápido progresa en esas etapas, tematuras más frecas, más lento va atravesando. Porque cada etapa tiene que cumplir un requerimiento de suma térmica o de calor acumulado para que pase a la etapa siguiente. Entonces, el ambiente me gobierna cuándo ocurren y durante cuánto tiempo ocurren las distintas fases. ¿Y esto por qué es importante? Porque me está definiendo cómo estoy usando los recursos que están disponibles. La luz, el agua, los nutrientes y cómo los limitantes bióticas y abióticas están incidiendo. No es lo mismo que esto ocurra en un momento o en otro del ciclo del cultivo y vamos a verlo. Entonces, el desarrollo me define cómo aprovechan los recursos y por lo tanto cuánto está creciendo. Por eso son dos procesos interdependientes. Y, obviamente, el resultado final es que tengan más o menos rinde final logrado en función de cómo haga el ajuste del aprovechamiento de estos recursos, decidiendo cosas como cuándo sembrar, qué largo de ciclo de híbrido sembrar. Tienen que ver con este aprovechamiento de los recursos, como vamos a ver. Entonces, el crecimiento se traduce en biomasa, masa vegetal acumulada en el cultivo. Lo que va a ser el resultado, obviamente, de cuánta radiación, luz, está incidiendo sobre el cultivo. La cantidad de radiación acumulada desde la emergencia hasta la cosecha. ¿Y de qué depende esa cantidad? Y, obviamente, de qué latitud es mi localidad, mi lote. Si estoy en Las Lajitas, o estoy en Chacabuco, o estoy en Tres Arroyos. Será distinto la oferta de luz que tenga mi maíz en la estación de crecimiento. Obviamente, también, de la fecha de siembra. Yo puedo sembrar muy temprano. La oferta de luz que aproveche el cultivo es muy distinta que si lo siembro mucho más tarde. La oferta de luz, ustedes saben que del día más corto de junio hasta el día más largo de diciembre, tiene esta oscilación a lo largo del año. De manera que, donde ponga mi cultivo, estará aprovechando menos o más oferta de radiación. De manera que, la decisión de dónde sembrar, o en qué fecha sembrar, es crucial. No puedo modificar mucho la latitud. Es mi lote que me toca ahí. Tampoco puedo modificar las horas de luz radiante sin nubes. Es cuestión del clima de la zona. Pero sí puedo modificar en mi decisión el genotipo o largo del genotipo y la fecha de siembra que voy a decidir para hacer una mejor cosecha posible de esa radiación. Pero no es solo que la luz esté llegando, sino que tiene que ser capturada. Y esta es una eficiencia de intercepción o captura de la luz que está llegando por las hojas verdes. Las hojas secas no están siendo funcionales a esto. Por más que puedan capturar luz, esa luz da en la hoja, pero no es funcional. ¿Y de qué depende la eficiencia? Obviamente, de la densidad de plantas. Si tengo pocas o tengo muchas, será distinta la capacidad de la cobertura vegetal para captar la luz. De la regla espacial, si tengo surcos muy abiertos y muy juntitas las plantas en el surco, o si tengo a la misma densidad, surcos más juntos y las plantas más separadas en la línea. Eso implica que la distribución del área foliar sea distinta en función de mi decisión de arreglo espacial. Y obviamente, factores que afectan el despliegue de hojas, que es la temperatura y el fotoperíodo, sobre todo la temperatura que acelera el despliegue de hojas. Ustedes saben, si sembramos un maíz en noviembre, en poco tiempo lo tenemos cubierto el suelo. Si sembramos un maíz en agosto, va a tardar mucho en desplegar hojas y cubrir el suelo. Y obviamente, de cómo es mi ambiente, el agua y los nutrientes, cómo corrijo nutrientes, cómo aprovecho el agua que fue cayendo a lo largo de todo el ciclo, ya sea en la etapa que el cultivo está vegetando, o la lluvia que cayó antes, y cómo la aprovecho para que esté disponible en ese momento. Y finalmente, estos dos primeros me dicen cuánta de la luz que llegó fue capturada por el canopeo, por las hojas verdes, pero no me está diciendo cuánto fue deficiente en transformar eso en biomasa. Y eso lo dice el último componente, la eficiencia de uso de la radiación. ¿De qué depende? Depende de la temperatura, tiempo fresco, esta eficiencia en que la fotosíntesis transforma luz en biomasa, es baja cuando la temperatura es fresca. Maíces sembrados muy temprano, agosto, hasta que la temperatura llegue a 18 o 20 grados de promedio, allá por noviembre, esos meses, la fotosíntesis está trabajando una tasa menor a la de su potencial, porque la temperatura lo está frenando. Un maíz sembrado tarde, noviembre o diciembre, tiene temperaturas arriba de los 20 grados a máxima tasa fotosintética. El agua también, si tengo estrés hídrico, esa maquinaria fotosintética se deprime y la eficiencia de transformar luz en crecimiento es mucho más lenta. Y obviamente de cómo está nutrido ese cultivo. Deficiencias de nitrógeno sobre todo y otros nutrientes lentifican, afectan, disminuyen la eficiencia fotosintética de transformar luz capturada en biomasa. Entonces, esto me está diciendo una simple fórmula para desglosar e interpretar cómo crece, cómo acumula biomasa. Pero eso no me dice cuánto fue el rendimiento. El rendimiento es qué proporción de la biomasa termina alojada en granos. Y eso lo define un coeficiente, índice de cosecha, que me dice qué porcentaje de esto termina como grano. ¿Y de qué depende eso? De la partición, que depende de cuán activos son esos destinos granos para demandar lo que se está produciendo y que vaya a alojarse hacia ellos y no a otras partes de la planta. De manera que es importante la actividad de esos destinos metabólicos, y esos destinos metabólicos en maíz y en la mayoría de los cultivos de grano, son los granos. Es necesario conocer entonces qué factores afectan la determinación del número y la actividad o demanda de esos granos para ser llenados. Cuando esto es bien alto, una alta proporción de esto termina como grano. Cuando tengo pocos granos o granos poco activos, la proporción es menor. En buenas condiciones, un maíz, buen maíz, tiene una eficiencia de cosecha o índice de cosecha de casi el 50%. O sea, de todo lo que produjo en el ciclo, la mitad termina como grano. Es excelente. Pero en condiciones de deficiencia de agua, de nutrientes o de otro tipo, ese 46 o 50% se puede transformar en 30, 20, 10 o 0. Plantas sin espigas. El maíz, entonces, es muy eficiente en transformar biomasa en crecimiento, en rendimiento, pero muy sensible. Puede ser tan bueno como 50%, mucho más alto que una soja que tiene 37 o un girasol que tiene menos de 30. El maíz es muy eficiente, pero muy sensible esa proporción. Bueno, entonces, para entender esos destinos metabólicos, o el concepto clave es el período crítico. Es un concepto clave para entender cómo se determina el rinde. El período crítico es el momento en que se fija el número de granos, que es el principal componente que explica las variaciones en rinde. Tengo más granos, seguro voy a tener más rinde. Tengo pocos granos, seguro voy a tener poco rinde. Hay una estrecha relación entre el número de granos logrado por metro cuadrado y el rendimiento final logrado en el cultivo. Esto no solo en maíz, en soja, en trigo, en girasol, en todos los cultivos es así. De manera que mi período crítico es aquel donde se define el número de los granos. ¿Cuál es el maíz? Miremos otros cultivos. Soja en azul, girasol en rojo, trigo en verde, desde que nace hasta que madura, pasando por la floración, y se le fueron aplicando distintos momentos de estrés de corta duración, pero intensos, para ver en dónde afecta más. Y fíjense que temprano, cuando el estrés ocurre muy temprano, el efecto en el rinde es muy bajo, porque todavía no está incidiendo en el rinde. En el caso de trigo, la etapa previa a la floración, un estrés produce respecto al 100%, una merma mucho más importante. Esa es la etapa crítica en el trigo, la pre-floración. En el caso de girasol, es mucho más extendido, desde antes de la floración y bastante después. En el caso de soja, está después de la floración el momento crítico para definir el número de granos, pero bastante extendido también. En maíz está muy concentrado y un valle muy profundo cuando ocurre alrededor de la floración. Sabemos todos, la floración es el momento crítico para el cultivo de maíz. Llueve bien, buen rendimiento, llueve mal, estamos fritos. Entonces, ya sabemos cuál es el momento crítico. ¿Qué pasa en ese momento? El momento de la floración es el día cero. Aparecen las barbas. Y más o menos, acá está expresado en unidades térmicas, pero son 15 días antes y 15 días después de la floración. Si miramos el largo de la espiga, la que vamos a cosechar, unos 15 días antes el largo de la espiga prácticamente es nada, milímetros apenas. En esos 15 días previos, se elonga hasta un 40% de su largo final. Y en la semana posterior, más o menos unos 7, 10 días después de la aparición de las barbas, completa el otro 60% del largo total de la espiga. O sea, en ese momento está creciendo el largo de la espiga. Pero eso no es todo. En ese momento, también se determina la viabilidad de las últimas flores que está formando la inflorescencia. Las flores de la espiga se empiezan a formar como dos meses y pico antes. No, dos meses, un mes y medio antes. Y terminan de formarse porque empiezan desde la base de la espiga hacia la punta. Las últimas terminan de madurar cerca de la aparición de las barbas. En esta etapa se están madurando esas flores de la punta. Lo tengo acá. También se define la prolificidad de la planta. Ustedes saben que las plantas de maíz que tienen una sola espiga cosecha, en realidad desde esos últimos 60 o 45 días formaron 10 espigas en la planta, por lo menos. La que llega a cosecha es la espiga de arriba de todo, del nuevo 13 o 14, que es la décima. Las anteriores degradan, se degeneran por la competencia que le hace esa superior. En el caso de que esa competencia no sea tan severa, se da que tenemos dos espigas o a veces hasta tres espigas por planta. Pero generalmente prospera la superior. Y en ese momento se define la prolificidad de la planta. También aparecen las barbas, que es un proceso de crecimiento de los tejidos de las barbas. Se libera el polen, fecunda los óvulos y desde que se fecunda los óvulos hay una activa división celular en ese futuro grano, óvulo recién fecundado, un grano en potencia. Y en estos 15 días posteriores a la fecundación se define el futuro de ese grano. Si va a ser un grano viable, que vamos a cosechar, o va a ser un grano abortivo, que a esta fecha va a terminar reabsorbiéndose. Como los granos de la punta son las últimas flores en formarse, los granos de la base fueron los primeros, son los que tienen más fuerza, dominan y ante una escasez o un estrés en la planta, dominan solo los de la punta y hacen abortar los de la punta. Por eso tenemos la punta desnuda y no la base desnuda. Bueno, en definitiva, esta ventana alrededor de la floración es el momento crítico para el maíz. ¿Y qué nos dice? Que cuanto mejor sea el estado fisiológico de la planta promedio del incultivo, en esa ventana de 15 días antes y después, mayor va a ser el número de granos que voy a lograr. ¿Y cómo puedo medirle? Obviamente no lo hacemos a campo, pero sí en funciones de parcelas experimentales. ¿Cómo medimos el estado fisiológico? Es muy fácil, ¿cuánto está creciendo la planta por día? ¿A qué taza está creciendo la planta por día? ¿Cuántos gramos por día está acumulando? Si acumula mucho, muchos granos van a quedar fijados y van a llegar a cosecha. Crece poco en esos 15 días antes y después de la floración, pocos granos van a llegar a cosecha, muchos van a abortar. Y esta es la relación que tienen en cuánto está creciendo en el periodo crítico y cuántos granos está logrando. Bueno, con estas ideas básicas de cómo crece, captura de luz, potencial limitante, cuál es el periodo crítico y qué componente se define el número de granos, vamos a tratar de abordar algunas ideas de cómo usamos esto para ajustar el manejo. La densidad de planta es una de las cosas que están en decisión nuestra. Al día que estamos con la sembradora en el campo, estamos decidiendo con la combinación de engranajes o de caja cuántas semillas voy a poner, cuántas plantas voy a tener. Si miramos el cultivo desde que sembramos hasta quemadura, pasando por la floración, que es esta flecha alrededor del día 70, 70 y pico, tenemos tres alternativas. Un cultivo sembrado a 30.000 plantas, otro a 90 y otro a 120.000 plantas, sin limitantes de agua. ¿Qué me está diciendo? Que los cultivos sembrados a 90 o a suficiente densidad, tienen una cantidad de hoja desplegada, medida como índice de área foliar, que es cantidad o suma de superficie de hoja verde respecto a cada metro cuadrado de suelo. Un valor de 5, me dice que hay 5 metros cuadrados de hoja verde por cada metro cuadrado de suelo. En ese valor, cuando superan 5, nos está diciendo que en el momento de floración ya tienen capturas de luz cercanas al 100%. Si yo me quedé corto en plantas y puse apenas 30.000, como una exageración, y no llegó a juntar más de 3 metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo, al momento de la floración va a alcanzar una captura de luz que no supere el 50%. El otro 50% de la luz la desaprovechó, se fue del suelo hacia la atmósfera, no pasó por la maquinaria fotosintética para generar biomasa y rendimiento. De manera que una estrategia que tenemos y lo sabemos todos es no quedarnos cortos en plantas. ¿Pero qué pasa si nos pasamos en plantas? A eso vamos. La densidad de plantas. Estamos hablando de la densidad que realmente usamos, alrededor de las 70, 75, 80.000 plantas. Las diferencias en rinde son muy pocas. Condición de un cultivo sin limitantes hídricas ni nutricionales. ¿Sí? Pongamos un maíz promedio de 10 toneladas, 100 quintales. ¿Qué pasa si nos quedamos cortos en plantas? ¿Qué respuestas tiene el rinde? El rinde cae marcadamente. ¿Por qué? Porque la planta de maíz tiene una poca plasticidad foliar. Cuando pongo pocas plantas y cada una tiene mucho espacio, generalmente no puede ramificar como la soja, no debería. La soja no macolla como el trigo, no expande sus hojas ante una baja densidad como lo puede hacer el girasol. Está limitado en cuanto a su plasticidad vegetativa en la parte de tamaño o número o superficie de hoja foliar cuando me quedo corto en plantas. Y a su vez tiene una baja plasticidad reproductiva. Cuando la planta, la densidad es muy baja y las plantas están muy aisladas, un girasol puede dar un capítulo de este tamaño. Una soja puede dar, no sé, 10, 12 ramificaciones y cubrir un montón de espacio una planta aislada. En el caso del trigo puede dar 3, 4, 5 macollos. En el caso del maíz, no. Es solo la planta con sus 15, 20 hojas verdes y no puede ocupar el espacio libre cuando nos quedamos cortos en plantas. Ojo con quedarse cortos en plantas. ¿Pero qué pasa si me paso? Si me paso también. Bien, porque a medida que pongo más plantas, cada planta rinde menos. Y llega un punto en que la caída de rinde de cada planta no es compensado por esa planta de más que estoy poniendo y el rendimiento empieza a caer. De manera que debo acertar mucho, con mucha más precaución en maíz, la densidad óptima. Que es la menor densidad que me permite el máximo rinde. ¿Cuál es esa densidad óptima? Y la palabrita famosa que preferimos los agrónomos depende. Depende. ¿De qué? Si tengo un ambiente sin deficiencias, el valor de la mínima densidad que me da el máximo rinde estará en 80 o 90 mil plantas, sin deficiencia hídrica. ¿Sí? Que me va a permitir un rinde arriba de 12 o 13 toneladas. Pero no son todos los años. Si hay un año que tiene una deficiencia hídrica en floración de 150 milímetros, recuerden que un maíz en esa etapa de floración requiere por lo menos 300 milímetros o un poco más de transpiración en esa ventana alrededor de la floración, la densidad óptima no son 80 mil. La menor densidad que me da el máximo rinde anda más cercana a las 65 o 70 mil plantas. Obviamente no pretendo 12 toneladas, me tendré que conformar con 8. Y si el ambiente es peor todavía y tenemos un déficit muy marcado en floración, la densidad óptima no es ni 80 ni 60, estamos cerca de las 50 o menos y conformarme con un rinde que no pase de 40 quintales. Entonces, ¿cuál es la densidad óptima? Aquella que me permite, la menor que me permite el máximo rinde. Y la debo siempre reducir a medida que el ambiente empeora. Esta es la regla de oro, nunca pasarse, porque pasarse es más crítico, más grave que quedarse cortos. El quedarse corto lo podemos compensar con un hibrio que sea más prolífico. El pasarse no hay manera de compensarlo. Otra decisión de manejo que está a nuestro alcance es la distancia entre los surcos de siembra. Este es un maíz con 10 hojas desplegadas, más o menos este tamaño, que está sembrado en surcos a 70, los viejos, los más, los que peinamos canas, nos acordamos cuando el maíz estaba a 70. Y estos son el maíz a 52, ambos a una misma densidad, 75.000 plantas por hectárea. Cuando estos dos cultivos, que ahora parece que este cubre mejor el suelo, porque, como decíamos, al achicar los surcos y separar las plantas en la línea, lo que estamos haciendo es evitar el sombreo mutuo, que es mucho más intenso, en estos, de surcos más ancho y plantas mucho más cerca. Por lo tanto, la misma cantidad de hojas se molestan sombreándose menos y cada hoja captura luz donde antes no se estaba capturando. ¿Me siguen? Pero cuando este mede 10 hojas, llega a floración y desplegó la hoja 17, 18, 19, y prácticamente no hay diferencia en cobertura. Quiere decir que a esta densidad, tanto a 70 como a 52, si bien el de 52 cubre el suelo antes y ayuda a combatir las malezas y todo lo que podemos derivar de eso, al llegar a la floración ya no hay diferencia. Si los dos enfrentan la ventana crítica, con igual cobertura, con igual eficiencia de captura de luz. Si tiene igual cantidad de plantas y cubre la luz, captura la luz de la misma manera, no podemos esperar ventajas en rindes de uno o de otro. En cambio, si yo estoy sembrando un maíz a muy baja densidad, por lo que fuera, porque no la puedo subir por mi ambiente o porque le erré, o por lo que quiera, ¿sí? A 10 hojas desplegadas, acá se nota que cubre bien el suelo. Mejor dicho, cubre un poquito mejor que acá. Y es posible que cuando llegue el momento de la floración, este, de 70, todavía no alcanza a cubrir enteramente el entresurco y este, por estar mejor distribuido, sí lo alcance a cubrir. Ahí sí podemos esperar ventajas, porque este de la derecha, al captar más luz, el conjunto va a estar creciendo a una mayor tasa y al ser el mismo número de plantas, cada planta va a estar creciendo un poco más en floración y, por lo tanto, rindiendo un poco más. De manera que la función que podemos esperar es de este tipo. A medida que la mejora en captura de luz, como porcentaje en floración, mejora por estrechar surcos, mayor es la expectativa de mejorar el rinde por estrechar los surcos. Pero fíjense que la mayoría de los puntos están acá, cerca del celo. En general, con 65, 70 mil plantas y para arriba mucho más, no tenemos diferencias en cobertura entre 70 y 52. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Da lo mismo? Podría dar lo mismo, ¿sí? El tema es, cuando se nos viene una primavera, que tenemos la siembra con cierta recarga de agua del perfil. Póngale, sembramos con la mitad del perfil recargado con las lluvias del otoño. Bueno, suponiendo que va a llover durante septiembre, octubre, noviembre, hasta la floración. Y nos viene un año, como ha pasado, que no llueve. Por lo tanto, el cultivo tiene que enfrentar la floración con poca agua, con la que tuvo de reserva al momento de la siembra. ¿Cuál de los dos se gastó más rápido el agua? Esa que tengo de reserva. Este, porque al cubrir el suelo antes, hay más hoja iluminada, transpirando a más taza que este otro de la izquierda, que tiene la misma cantidad de plantas, pero buena proporción de las hojas están sombreadas por su vecina y, por lo tanto, no transpiran tanto. El día de verano, nos ponemos al sol, nos morimos de calor, nos ponemos la sombra, está más fresco, lo mismo las hojas. Si están iluminadas, transpiran más y gastan más el agua, si están sombreadas, gastan menos. De manera que el de la izquierda, ante una primavera seca, el surco ancho, encuentra los problemas de la sequía con más reserva todavía en el suelo que no se la gastó. El surco angosto se la gastó antes. Si justo en floración nos cae una lluvia, se acabó el problema, se resolvió la cuestión de la reserva y, por lo tanto, lo que suma ahora es cuánto mejora la captura de luz. Pero si no llueve, el surco ancho va a estar mejor para enfrentar la sequía que el surco angosto. ¿Me siguen? Bueno, otro tema es la desuniformidad, que seguramente más adelante también lo tomará Andrés. De plantas, esto es, tenemos un maizal, pero en ese conjunto de plantas, por ahí hay plantas grandes, separadas, y un montón de plantas amontonaditas que están más chicas. O por ahí están todas planteadas equidistantes, pero por alguna causa, una semilla arrancó antes y otras arrancaron después. De manera que hay una, dos, tres, cuatro hojas de diferencia entre las primeras y las últimas. Por distintas causas. Pueden ser que se sembró muy profundo y frío y tardó en salir esa plantita, o se sembró muy superficial, en seco, y hasta que no llovió, esa no brotó, o la semilla no era de buena calidad, o lo que fuera. O sea, puede haber desuniformidad en el espacio, en el planteo, o desuniformidad en el tiempo de salida, o ambas juntas a la vez. ¿Cuál es más grave? Si miramos un cultivo de soja y miramos el tamaño de la planta a madurez, plantas muy chiquitas, plantas muy grandes, gramos por planta por día. Grandotas, chiquititas. Las chiquititas rinden menos, las grandotas rindieron más. Pero las grandotas compensan lo que nos rinden las chiquititas. O sea, si hay una desuniformidad importante en un cultivo de soja, no importa, porque el cultivo compensa. Las que están aisladas compensan a las que están amontonadas. O las que nacieron antes compensan a las que están atrasadas. No hay tanta gravedad de desuniformidad en soja. En cambio, en el maíz, las plantas promedio se comportan como las hojas en esta zona. Pero las plantas muy aisladas se apartan de la recta como en las hojas. De manera que no pueden traducir en rinde lo grandota que son. Lo que hablábamos antes. Limitados en su plasticidad reproductiva. Y las muy chiquitas tienen una caída de rinde que no pasa por cero como las hojas. De manera que en esta zona la caída de granos es más que proporcional a la caída en biomasa de la planta. Por la particular forma que tiene el maíz. Esto hace entonces que si miramos los desvíos, no se lee acá abajo, pero son desvíos promedios en la distancia entre plantas. En soja o en maíz 100% sería un cultivo perfectamente planteado. Y cuando hay desuniformidades que van de 7 a 12 centímetros de desvíos, o sea, si yo tengo el promedio de planta que tiene que estar a 20 centímetros. Una está a 20, una a 40, otra a 62, otra a 15, otra a 7. Hago los desvíos promedios respecto al promedio y me dice que el desvío está en 7 a 12 centímetros. La caída en rinde en maíz ya es marcada alrededor de un 10 o 12%. Pero cuando los desvíos son muy grandes, en su nefrenidad es temporal, desvíos en biomasa y son casi una semana de diferencia entre las primeras plantas y las últimas, la caída de rinde puede superar al, perdón, un 5% puede superar al 15, 10 o 15%. De las dos desuniformidades en maíz, la más grave es la temporal, no es tan grave la espacial. Entonces, debemos preocuparnos porque las plantas emerjan parejo. Sí, es posible también equidistantes, pero lo primero es más grave que lo segundo. Entonces, prestar atención a desuniformidad en el arranque, sembrar con buena cama de siembra, buena profundidad, todo lo que ustedes saben para que la semilla arranque rápido, buena calidad de semilla. Otro tema que queda como decisión de manejo que es la fecha de siembra. En nuestra zona, desde octubre hasta fines de abril, tenemos la última helada de primavera, la primera helada del otoño, lo que define nuestra estación libre de heladas. De manera que sabemos que podemos sembrar el maíz desde incluso antes que germine y empiece a emerger con riesgo de heladas en agosto o sembrar en octubre o noviembre o diciembre. Cualquiera de estas fechas me permite madurar el cultivo antes de que vengan las heladas del otoño. Esta curva en rojo es la marcha de la radiación. Como decíamos, hacia el 20 de diciembre son los días de más radiación. La curva azul es la evolución de la temperatura media. Fíjense que en la zona de fin de noviembre y diciembre la radiación ya es alta y la temperatura todavía no alcanza su máximo. En cambio, para enero y febrero la radiación empieza a caer y la temperatura está alta. De manera que hay una diferencia entre radiación y temperatura o la combinación de ambas en función de cuándo decido sembrar el cultivo. Por otro lado, siembras muy tempranas ponen en riesgo las primeras etapas del cultivo por las heladas tardías. El maíz no tolera heladas. Hasta las cuatro hojitas desplegadas el punto de crecimiento está por debajo del suelo. Salvo que no sea una helada que congela el suelo, quema la hoja, pero la planta sigue brotando. Si tiene agua, tiene temperatura y tiene nutrientes. O sea, no mata la planta. Y esas tres o cuatro hojitas que se me secan no son importantes a la suma de área foliar total. Pero desde seis hojas en adelante, seis, siete hojas en adelante, el ápice ya empieza a alargarse y está sobre la superficie del suelo. Mucho más expuesto una helada. Una helada de seis hojas, siete en adelante, mata a la planta. Entonces, ojo con estas siembras muy tempranas. Decíamos radiación y temperatura en el momento de floración. La radiación me dice cuál es el potencial para la fotosíntesis, cuál es el potencial para crecer. La temperatura en el denominador de la fórmula me dice con qué velocidad está atravesando eso. O sea, si la floración ocurre con temperatura fresca, en vez de 15 días, 15 antes y 15 después, son 17 antes y 17 después. Porque como es más fresco, el periodo se alarga. Y si en ese momento estamos floreciendo en enero, por lo menos de ser 15 y 15 es 12 y 12 porque la ventana se acorta porque cada día es más cálido y la suma de calor se da en menos días. ¿Me siguen? Entonces, este valor Q que relaciona cuánta luz en promedio hay en floración y cuál es la temperatura, cuanto más alto sea arriba y más bajo sea abajo, mejor es el Q, que es el cociente fototermal que me da una idea del potencial de rendimiento. El potencial de rendimiento. No pongo el agua, no pongo los cataclismos climáticos, ni las plagas, ni las enfermedades. Solo luz, dióxido de carbono y temperatura. Y me dice que en condiciones de potencial las siembras tempranas rinden más porque tienen un coeficiente más alto las fechas tardías rinden menos por el ambiente como potencial. O sea, el ambiente siempre tardía tiene menos potencial, siempre las temperadas tienen más potencial. Pero eso es potencial y nosotros jugamos con la realidad, lo alcanzable, lo lograble, donde el agua es fundamental. El consumo de agua en floración define cuál es el número de granos que voy a tener porque define el crecimiento en floración, el cuajado de granos y demás. Por lo tanto, cualquier déficit de agua alrededor de la floración tiene un efecto muy marcado en el rinde de maíz. El consumo del agua o la disponibilidad de agua en condiciones de secano es crítico para los rendimientos que podamos alcanzar. Y vemos entonces cómo manejamos la fecha de siembra. Si nuestro suelo es acá en Chacabuco, tiene una capacidad de almacenar agua en su perfil hasta los dos metros, pónganle 300 milímetros, dos metros, un milímetro y medio por centímetro, 300 milímetros con un perfil lleno arrancamos en septiembre. ¿Puede ser que en septiembre arranquemos? No, no es muy común. Fíjense que esto es frecuencia de años, una serie de años, el 50% de los años a lo sumo arranco sumando las lluvias de abril hasta el momento de la siembra de no más de 200 milímetros. Hay años donde llueve más, hay años donde llueve menos, pero en promedio siembras muy tempranas arrancan con un 60% de agua en el perfil. A medida que yo demoro la siembra, siembras de octubre, el 50% me dice que ya tengo los 300 milímetros en promedio de una serie de años. Y a medida que yo me voy a siembras más demoradas de noviembre o de diciembre, cada vez tengo más lluvia acumulada para poder recargar el perfil, de manera que tengo más garantía de arrancar con un perfil lleno a medida que demoro la siembra. Si quiero sembrar temprano es el riesgo que yo asumo y puedo hacer mi decisión empresarial. Esa es la lluvia acumulada para recargar el perfil al momento de la siembra. Pero en el mejor de los casos, 300 milímetros es apenas la mitad de lo que necesita un maíz en todo su ciclo. De manera que la otra mitad, los otros 300 milímetros tienen que llover durante el ciclo del cultivo, de siembra a madurez. Y fíjense, las distintas fechas de siembra en colores me dice que el 50% de los años me llueve alrededor de 500 milímetros durante el ciclo. Ah, listo. Entonces, ¿de qué me preocupo? Estoy salvado. Necesito 300 y me llueven 500. No, el problema no es cuánta lluvia cae, sino cómo está cayendo, en qué momento está cayendo. Acá me dice arriba del cero exceso, o sea, la lluvia disponible que cae excede al consumo que el cultivo requiere. Cero es donde se balancean y negativo donde dice la lluvia que cae no me alcanza a todo lo que el cultivo necesita. ¿Me siguen? Bueno, y este, miremos el verde que es el promedio del 50% de los años. Me dice que entre diciembre y enero, fines de diciembre hasta fines de enero, el OH es más marcado de deficiencias. Es el déficit, el OH climático de lluvias para mi maíz que todos conocemos y sufrimos. Y estas barras me dicen dónde está la ventana crítica de una siembra de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre. Fíjense, en la siembra de septiembre y octubre las floraciones me caen en el bache del riesgo climático de mi zona. Y a medida que yo demoro la siembra a noviembre y sobre todo a diciembre, se me aleja el riesgo climático de que las lluvias no alcancen al consumo. ¿Me siguen? De manera que las fechas tardías tienen menos probabilidad de que su periodo crítico se ocurra con balances hídricos negativos. Si bien tienen menor potencial como veíamos antes por el coeficiente fototermal, tienen mayor estabilidad por el tema climático de lluvias. Con un modelo de simulación agropecuaria o agronómica para la zona norte de Buenos Aires, simulamos una serie de años cuánto me daba el potencial, o sea, solo luz, temperatura y genotipo. Fíjense que estos serruchos que andan promediando arriba de las 15 toneladas son más marcados en potencial que en las siembras de diciembre, que tienen serruchos menos marcados aunque su potencial promedia 12 toneladas. Lo que ya veníamos diciendo, los modelos de simulación me están diciendo que eso es lo que está pasando. Pero esto es potencial. ¿Qué pasa con el lograble o alcanzable? Cuando metemos la oferta de lluvias, fíjense que los serruchos en las tempranas es mucho más marcado mientras que los serruchos en las tardías es menos marcado. Lo que acabamos de decir, puesto en evidencia con una corrida de modelo de simulación una serie de 30 años. Tienen menor potencial pero tienen menos variabilidad de rendimiento. Están ustedes tomando la decisión en los últimos años, sobre todo las últimas dos campañas nuestras y en las dos anteriores sufrimos esas sequías en las siembras tempranas y a aquel que sembró tarde en la zona le fue mucho mejor. Y de hecho las siembras tardías se van difundiendo o extendiendo. El tema es que la siembra tardía tiene el problema de las enfermedades, el problema de los insectos que habrá que compensar con la protección adecuada genética o tratamientos fitosanitarios y muy tardías y bueno la madurez se me va hacia el otoño y por ahí me agarran las heladas tarde. Otro riesgo que tenemos en nuestra zona que hace la campaña anterior a la última la sufrimos fueron los golpes de calor y veíamos espigas de este tipo. Golpes de calor que implican que son temperaturas arriba de los 35 grados. Esto solo indica cuál es la frecuencia de temperaturas de 35 grados en función del año para nuestra zona. No solo es suficiente que exista 35 grados el índice de estrés es durante cuántas horas el tiempo estuvo a 35 grados y a su vez esos 35 grados fueron con tiempo calmo nublado húmedo o fueron con un viento desecante de 50% de un menor relativo o menos. Fíjense que las siembras de octubre estas son las las de septiembre las de octubre las de noviembre la floración de octubre y de septiembre son las que ocurren con los mayores riesgos posibles de golpes de calor siembras ya de noviembre como que se va escapando a la zona de los golpes de calor y las siembras de diciembre su etapa crítica se escapa al momento de los golpes de calor. De vuelta siembras demoradas también le esquivan al riesgo de que ocurran golpes de calor que provocan estos efectos son las espigas. Obviamente Marcos Juárez Ceres las breñas los golpes de calor estos serruchos son mucho más marcados a medida que nos vamos al norte y generalmente las siembras recién siembras de noviembre en adelante las cosas empiezan a aflojar. Bueno para ir cerrando decíamos que en qué cobertura está el cultivo en floración es un buen indicador de cómo está capturando luz y si está capturando luz está creciendo si nos falta luz si nos falta radiación perdón nos falta agua y nutrientes y por lo tanto nos está definiendo ese crecimiento del número de granos. Fíjense acá triangulitos son ambientes de riego están todos acá a la derecha años muy buenos no de riego pero húmedos están bastante inclinados hacia la derecha valores de alta captura de radiación con alto número de granos en floración y hay una serie de puntos acá que no alcanzan una buena captura de luz aunque la densidad estaba bien ¿qué son esos puntos? maíces de segunda maíces de segunda que arrancaron con poca agua en el perfil coseché la cebada o el trigo me apuré sembré claro el trigo se consumió todo el agua del suelo ahora el maíz no tiene reserva para arrancar tiene que depender solo de la lluvia y si no llueve estamos embromados entonces si sembramos un cultivo de segunda no tardío ya de segunda sobre otro cultivo anterior que se gastó el agua el riesgo es que tengamos escasa agua en el perfil que va a afectar el despliegue de las hojas y la supervivencia de esas hojas y vamos a llegar a la floración con problemas de captura de luz y por más que después en floración de ese maíz de segunda no llueva bien llueva una cantidad suficiente ya no tenemos la cobertura para capturar esa luz y aprovechar toda esa agua vamos entonces ojo con los cultivos de segunda el agua que tengo al momento de la floración y el otro problema es este sabemos que lo dijimos que el rinde está explicado por cuántos granos logró el cultivo a más granos más rendimiento fechas de maíces de segunda de 10 de diciembre 20 de diciembre 30 o 10 de enero fíjense que los primeros tres se ubican acá arriba si bien para un mismo número de grano puede haber distintos rendimientos estos distintos rendimientos lo está explicando no el número sino el peso promedio de los granos y esas variaciones son mucho más marcadas para el 30 de diciembre e incluso las siembras muy tardías de segunda del 10 de diciembre hay algunos puntos que se me van por acá abajo o sea que tengo un buen número de granos pero el peso de granos fue terriblemente bajo definió un bajo rendimiento ¿qué es eso? heladas heladas maíces sembrados muy tarde que ponen el llenado en condiciones de ambiente donde pueden haber heladas muy tempranas del otoño que me estropean el follaje me detienen el llenado de granos y me castigan el rinde por un bajo peso promedio de los granos entonces ojo con la demora de la siembra porque nuestra estación es amplia pero no tan amplia como en la Jitas en Salta tenemos acotado las heladas que nos definen cuál es nuestra estación de crecimiento para maíz bueno entonces espero que hayamos ayudado a interpretar las respuestas porque yo estoy convencido que conocer y comprender esas interacciones entre el cultivo y el ambiente nos permite tomar decisiones de manejo que nos aseguren mejores valores de productividad y rentabilidad de los cultivos de maíz para cada situación que debamos enfrentar o que ustedes deban enfrentar en cada caso muchas gracias aplausos 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 Gracias.